25 cosas que no sabías hace 5 minutos. Este es el sinograma chino más difícil del mundo. Requiere 56 trazos para escribir. El carácter viang. El viang viang mian es un tipo de pasta tradicional de wangsheng. Unos tallarines hechos a mano que se comen sobre todo en la provincia central de Shangxi. Si algún día escuchas este sonido, busca refugio. El sonido de la electricidad entre la mano y el cabello presagia una descarga eléctrica. Las personas que han tenido encuentros cercanos con relámpagos han informado de estos sonidos. Este instrumento de aire tailandés es llamado KAEN. Hace unos sonidos muy peculiares. Takada Yumi tiene una de las orejas más flexibles del mundo. No solo es capaz de estirarlas. También puede sostener cosas con ella, como este selfie stick. Esta cuenta de TikTok filmó por accidente la danza de apareamiento de un colibrí costa macho. Mira cómo los gatos de Mogumogo pintan un cerezo con unos plumones con golosinas en la punta. Hana hizo el tronco. Y Maru y Miri el follaje y las flores. Toda una obra de arte. Parece que este escarabajo del género Clamisus tiene un vestido morado. Estos lentes nos muestran cómo ven el mundo las personas con diferentes problemas de visión. La degeneración macular. Cataratas. Glaucoma. La retinopatía diabética. Las peleas de la rana toro africana son bastante intensas. Este parque infantil en la prefectura de Fukushima está inspirado en el Pokémon Chansey. Un personaje amigable y dulce que ha sido elegido para alentar las reconstrucciones de la prefectura después del terremoto y tsunami del 2011. La forma en la que se cosechan las zanahorias. Observa esta imagen. Ahora te mostraremos cómo fue que consiguieron lograrla. Impresionante, ¿verdad? A los elefantes recién nacidos les toma unas pocas horas aprender a pararse y caminar. Lo curioso es que aprender a usar sus trompas para tomar agua puede llevarles hasta un año. Mientras tanto, prueban diferentes técnicas. El ataque del plástico. A los gatos grandes también les gustan las cajas. Así es como toman agua los caracoles. Mucho más agresivo de lo que pensabas, ¿verdad? El canal de YouTube Dare I Ruined It, como su nombre lo dice, se dedica a arruinar las canciones favoritas de la gente. En esta ocasión combinó la marcha imperial de Star Wars con California Girls de Katy Perry. Este no es un video grabado con un celular. Es una animación hecha en computadora. El sonido de un agujero negro. El sonido de un agujero negro. Cuando llegas al nivel 9999 en Futbolito. Más de 2.400 artistas crearon una animación a partir de una simple composición. Debían seguir varias reglas, como tener una ventana y un personaje principal, siempre en el mismo lugar. El tema fue viajes infinitos. Te dejamos el link en la descripción si quieres verlas todas. Probablemente estés pensando, ¿qué tiene de interesante un remolino? Lo curioso es que esta es la superficie de Marte. El video fue captado por el vehículo de la NASA Curiosity en el Monte Sharp. ¿Sabías que los delfines se toman de la mano? El contacto de la aleta pectoral se utiliza como una forma de comunicación táctil para establecer amistades y lazos sociales entre los miembros del grupo. Te invitamos a guardar nuestra playlist en donde hay cientos de datos curiosos.